nos acaba de llegar este paquete es una olla arrocera ya tenemos una está funcionando yo la estoy usando todavía pero cuando yo la tapo se abre otra vez o sea que no queda bien ajustada y hemos pedido esta nueva es la misma pero con otra marca es el mismo grupo de la compañía esta es de la marca molinex aquí está y las que nosotros tenemos les voy a mostrar ahora es esta de la marca tefal es la misma porque eso te fales en inglaterra y en el resto de europa eso venga de españa la misma máquina y la misma máquina vamos a abrirla esto ya tiene el cable de aquí el otro llegó con el cable de inglesa y eso está bien para la mía y el manual de uso ok papá cuánto costó esa olla arrocera pagamos 53 53 euros es el precio normal o conseguiste tu alguna oferta solo hay dos librados a veces por 70 y 50 y ya eso casi no es por dentro igual que la otra igualita para la misma en la misma la nuestra también trajo esto a esto también y este vasito para medir el arroz y la olla aquí donde se echa el arroz si eso es para ponerlo en la parte de atrás nuestra miren como aquí tengo la olla la acabo de lavar y esta es la nueva no es la misma se ve así pero la misma la estructura como se ve por dentro y aquí esta es la vieja y tiene como un peladito está perfecta realmente por si es siete años tenemos con esa olla y vienen como está o sea esto lo podemos seguir usando lo único es esto miren lo estaba usando así con esto pero queda un poquito abierto aquí porque no si era bien miren ven miren ahí arriba tiene algo y se le desprendió miren ahí se puede ver la nueva como es eso eso se le desprendió a la otra y esta cierra perfectamente esta olla arrocera yo la recomiendo porque la verdad es que aquí se cocina el arroz muy muy bien yo desde que llegué aquí a alemania papá hemos estado cocinando el arroz en esta olla tenemos otra no tenemos otra antes que esa nosotros con esta nos sentimos súper bien con esta marca va funcionando perfectamente como ustedes ven el precio no es muy alto mi esposo dijo que se podía conseguir entre 70 55 euros depende del lugar donde se compre está muy bien la verdad bueno ya tenemos nuevamente nuestra olla arrocera qué bueno pero ya aquí la tenemos en su lugar fíjense todo lo que se puede hacer con esto bien arroz cocción rápida se puede hacer sopas cereales o pescado aquí también cosas de cocción lenta se puede cocinar al vapor y también se puede hacer postre ya está en su lugar pero donde se coloca la cucharilla está el cucharón ahí atrás tenemos que quitarle esto se lo puedes quitar para esto ya no 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 no